Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende Que es necesario pues juntar tanta palabra Y al practicarla sea posible sostenerla Y haga más fácil caminar Canción que enciende, mecha que emprende, obviamente para crear Canción que enciende, mecha que emprende, obviamente para crear Canción que enciende, mecha que emprende, obviamente para crear Canción que enciende, mecha que emprende, obviamente para crear Canción que enciende, mecha que emprende, obviamente para crear Aragua es juventud, misión cumplida